Una cosa que me llamó la atención es ese nuevo canal de la universidad que es Abra, que es del Estado, por supuesto, es de todos nosotros porque lo maneja la universidad. Y fíjense el mensaje que da la conductora en un programa que está dentro de la educación pública, que tiene que ser totalmente imparcial. Fíjense lo que dice esta persona. Así que este editorial tiene muchas ideas, de muchas, de muchos, de muches. Además, el próximo presidente debe abrazar la diversidad. Y tenemos que preguntarnos si mi ley puede con eso. No parece. Y tenemos que preguntarnos, además, si mi ley tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Con mi ley vamos a estar peor. Bueno, así que eso es lo que veo por internet. Imagínense las cosas que no se ven y que se maneja de una forma totalmente arbitraria, donde parecería que algunas personas se sienten dueños de lo público. Vamos a ver qué hay por el centro. Y miren, me tomo un café también por ahí. Así que va. Ok. Bueno, vamos a ir acá y a mostrar el cartel que está colgado en la entrada de la universidad nacional, que la pagamos nosotros y que se atribuyen el derecho de ocuparla. Bueno, me parece nefasto que haya un cartel y que nadie lo saque que dice que está ocupada la universidad. Es algo nefasto. Es peligroso. Es peligroso actuar en contra de los pensamientos de una minoría que se atribuye el derecho al ocupar la universidad como si fuera suya, cuando en realidad estamos pagando todos nosotros. Todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos estás mirando por YouTube, por Twitch, por la TDA, abra.unicent, ponele a la campanita, suscríbete, déjanos un comentario. Lo que guste es para saber que estás del otro lado. No es que tenga muchas ganas de hablar de Trump, pero ayer, a pesar de que ya esperábamos este triunfo, con miedo, con incredulidad, porque como puede ser, ¿no? Con tristeza también. Pero podía ser, había chances y fue no más. Y ayer salió acá el comentario. Pero ustedes escucharon ese cierre de campaña, no dejó persona por ofender. Para ellos, el americano de bien es hombre, es blanco, por supuesto, tiene plata y es heterosexual. Fuera de eso, todo es desprecio. Nos está costando mucho entender lo que pasa, pero hay que salir de esta bastante rápido. Pero ¿cómo, no? Pensemos cómo. No podemos entender cómo es que pasa lo que pasa, cómo tienen apoyos importantes, las ideas que dicen explícitamente que odian, que no quieren ver ni zurdos, ni putas, ni putos, ni lesbianas, ni pobres, ni latinos, ni inmigrantes, lo que sea, no hay lugar. Pienso acá y pienso, por supuesto, en Trump, nuevamente electo presidente de los Estados Unidos, con un discurso por el que deberían, como mínimo, no votarlo a sus víctimas, las, los, les destinatarios de su odio. Y, sin embargo, cuando queremos entender el triunfo de Milley, el año pasado decimos muchas veces que hay gente que no accedía a derechos. Democracia es el estado de bienestar. O sea, que lo que hay ahora es otra cosa que no es democracia, es un momento oscuro de capitalismo neoliberal que profundiza desigualdades y se carga lo que haga falta con gente y todo, sobre todo, digamos, la gente. Se sirve de la democracia, pero no le interesa. No puede haber violencia política y el Estado mirar para otro lado, porque le gatillan en la cabeza a una líder opositora y muchos se hacen los osos, no pasa nada, porque entran y destruyen las oficinas de un partido político y muchos se hacen los osos y no pasa nada. Los medios de comunicación no deberían poder comprarse, venderse, los periodistas no deberían poder comprarse y venderse con fines de monopolizar discursos. Y, además, esos triunfos habilitan. O sea, gana gente con campañas de odio. Entonces, Trump y Milley nos hacen saber a todes que se puede decir cualquier cosa. El derecho de amarnos, de caminar por la calle de la mano sin que te caguen a trompadas, de formar nuestras familias. Es lo que esta gente busca quitarnos. También el derecho a estudiar en una universidad pública de calidad. También empezaron, por ejemplo, a armar listas para sacar libros de texto de las escuelas. Libros que están en un programa que es el de identidades bonaerenses. No quieren gente en la calle. La democracia. Bien, bueno, eso nada más. Y... No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina